La actividad productiva del campo, la producción de comida, la alimentación del pueblo dominicano no debe ser tema para la política partidaria. Hemos visto una declaración del vocero del Partido Revolucionario Moderno de que se ha tomado una decisión ilegal. Así que afirmar que el programa de siembra masiva de cultivo de ciclo corto que está ejecutando el Ministerio de Agricultura es ilegal porque supone que ahora lo va a ejecutar la Presidencia de la República se sustenta en una información completamente errónea, equivocada. El Presidente de la República, al designar al ingeniero Casimio Ramos como asesor le ha pedido al Ministerio de Agricultura para que lo incorpore en la coordinación de este programa indicar que la asignación de 3.000 millones de pesos al Banco Agrícola es ilegal es también desconocer el tema que está manejándose. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que la autoridad monetaria y financiera en el pasado mes de marzo dispuso de unos fondos superior a los 30.000 millones de pesos del encaje legal para financiar a los sectores productivos y a los sectores de exportación. Dentro de esos fondos hemos logrado que se separen 3.000 millones de pesos para que puedan ir a los pequeños y medianos agricultores que necesitan del auxilio del Banco Agrícola para poder atender las necesidades de crédito en la producción de alimento que hoy se ve en sistemas de distribución impactada en algunos casos. Gracias por ver el video.